Bueno, vamos a comenzar con este curso de Complementos de Protección. Vamos a empezar a ver cómo trabajar con este complemento. Este es un complemento, digamos que depende del abono, es un valor agregado que tenemos disponible y que básicamente se trata de un sistema de mensajes, de alertas, acerca de determinados comprobantes o determinadas, digamos, áreas del sistema. Vamos a ver ahora cuando lleguemos a trabajar con el Strategic Com, que tenemos varias posibilidades. Para acceder al Strategic Com, vamos a tener que acceder de forma similar a como se accede a lo que es el administrador de táctica. Porque tenemos por un lado lo que es táctica del sistema, donde tenemos los módulos, empresas, contactos, correos, los que tengamos habilitados. Y si queremos acceder al administrador de táctica, es esta acción, tenemos que ir a Inicio de Windows, Todos los programas, táctica, ahí dentro vamos a tener una carpeta que es el administrador, ¿no? Y para lo que es el Strategic Com, tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que ingresar al Inicio de Windows, Todos los programas, táctica. Y ahí dentro, además de táctica y además del administrador, vamos a dar la opción del Complemento de Strategic Com. Cuando lo ejecutamos, vamos a tener esta ventana de logueo. Esto es muy similar a la que vemos siempre, porque podemos tener alertas para, digamos, cada uno de los usuarios puede configurar sus propias alertas. Entonces acá cada uno con su usuario puede ingresar, ¿no? Si tiene clave la puede ingresar. Aceptamos y ya estamos dentro del Complemento, ¿no? En esta, digamos, ventana principal, tenemos la posibilidad de buscar y ver las alertas que ya estén configuradas. En este caso, como no tengo ninguna alerta configurada, no vamos a ver nada. Y con el botón derecho ya podemos empezar a darlas de alta. Es simplemente eso. Botón derecho y las empezamos a crear. Acá lo que tenemos es la posibilidad primero de indicar cuál es el tipo de alerta que queremos que el sistema nos avise, ¿no? Pueden haber distintos motivos. Vamos a ver que primero tenemos la posibilidad de ingresar el tipo. Porque en realidad, bueno, vamos a mencionar esto. Acá tenemos un nombre, ¿no? Que le podemos dar esta alerta. Pero el nombre en realidad ya me lo va a traer por defecto. Después lo podríamos modificar, pero en principio vamos a ver los tipos que tenemos disponibles, ¿no? El nombre después, si queremos lo cambiamos, pero en realidad ya me lo va a traer automáticamente. Entonces, cuando vamos a empezar a configurar una alerta a este tipo, perdón, a este tipo, ingresamos a lo que es el tipo, y acá vamos a ver que tenemos un listado de todos los que están disponibles, ¿no? Podemos configurar una alerta para que el sistema nos avise acerca de todas las actividades que no tienen referencia, acerca de la cantidad de correos que no estén enlazados, o la cantidad de correos que no estén leídos, o la cantidad de actividades históricas creadas. Fíjense que acá hay un montón de posibilidades, ¿no? Para, digamos, opciones de calendarios, o para los cheques, o para las compras, o para empleados, o empresas, facturas, que tenemos, por ejemplo, facturas, o empresas sin facturas cargadas en el mes, o facturas con saldo pendiente, ¿no? Son facturas que todavía no fueron congeladas. Tenemos acá posibilidades para configurar alertas para los pagos, para los pedidos, para ramitos, usuarios que no estén conectados, bueno, ya estoy viendo que hay una, aleatoriamente, ¿no? Pero, básicamente, tenemos la posibilidad de elegir alguna en particular, o también vamos a ver que, vamos a ver para abajo, a ver si la encuentro por acá, ahí está, tenemos esta que es la consulta personalizada, esta sería una, es una posibilidad, digamos, que tenemos para dar de alta, algún tipo de alerta que sea distinta a todas las que tenemos en este listado, porque a lo mejor queremos que el sistema nos avise de alguna otra cosa que no vemos en este listado, ¿no? Entonces tenemos la posibilidad de ingresar lo que es la consulta personalizada, y darla de alta en el momento, que para esto tenemos que construir el filtro, a través de las tablas, indicando la relación, las condiciones, esto es un poquito más complejo, pero la idea es que tengan en cuenta que a lo mejor, si no tenemos la información, que queremos que nos avise el sistema en alguna de estas opciones, habría que ver, porque a lo mejor se puede dar de alta como una consulta personalizada armando ese filtro, digamos que eso habría que generarlo para ya tenerlo disponible. La idea es que nosotros podemos seleccionar cuál es el tipo de alerta, cuál es la información que queremos que el sistema nos avise. Yo podría decir, por ejemplo, que quiero que el sistema me avise acerca de facturas de pendientes, ¿no? Acá tengo, por ejemplo, pendientes de cobro a vencer, las que todavía no vencieron, o las que ya están vencidas. Y además puedo, digamos, indicarles el sistema y quiero que ese aviso sea para los usuarios de táctica, para mí, por ejemplo, o para el contador, digamos, de la empresa, o para que ese correo o mensaje, o, digamos, en realidad, de cómo construimos el certificón, que ese aviso sea para ese cliente, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos facturas de 10 clientes que están vencidas, este aviso, digamos, esta alerta, sería para avisarle a esos clientes, no a nosotros, ¿no? Por eso es que en algunos casos tenemos esa diferencia, que es para avisar a los usuarios de táctica o a los clientes, ¿no? Acerca de esas facturas. Yo podría decir, por ejemplo, que quiero que el sistema, bueno, genere un... Vamos a comenzar con esto, ¿no? Quiero que me avise acerca de facturas que estén pendientes de cobro a vencer, que todavía no vencieron. Entonces vamos a ver que para cualquiera de las opciones que realizamos, a la derecha, vamos a tener distintas posibilidades, ¿no? Fíjense que acá a la derecha, los campos van cambiando. Y eso es porque, bueno, dependiendo de la alerta que realizamos, vamos a tener distintos tipos de opciones disponibles. Vamos a ver acá, facturas pendientes de cobro a vencer, ¿no? Entonces en este caso, por ejemplo, yo lo que tengo que decir es, le puedo indicar la cantidad de días a vencer, ¿no? Las que estén a tres días de vencer, o a cuatro, o a cinco, ¿no? Podemos indicar alguna cantidad en particular. Podemos indicar también algún saldo, las que sean solamente con un saldo mayor, a tal número, o que sean de determinada razón social. Porque podemos tener más de una razón social, ¿no? Por ejemplo, en esta base demo, yo tengo dos razones sociales. Bacar la tina SA, bacar la tina exento. Entonces puedo decirle que a lo mejor, esta alerta quiero que sea solamente para las facturas que se generaron con una razón social, o con la otra, ¿no? Por eso podemos hacer esa diferencia. O no elegimos ninguna, y ya me contempla las dos, ¿no? O todas las que tengamos. Y siempre tenemos para cualquiera de estas alertas, lo que es la vista previa. Esto es para ver si tengo o no tengo, ¿no? Porque si no tengo nada, el sistema no tiene nada de qué avisar. En este caso, bueno, vamos a cambiarla porque en realidad, por lo que veo, acá no tengo nada. Vamos a ver si, por ejemplo, facturas que ya estén vencidas, ¿no? Seguramente acá en la demo ya tengo bastantes. Entonces, por ejemplo, voy a la vista previa y veo que tengo todas estas facturas que ya están vencidas y que están pendientes, ¿no? Que esté pendiente quiere decir que a lo mejor todavía no se cobró. Acá en la vista previa puedo ver si tengo o no tengo, ¿no? Veo que tengo bastantes. Vamos a cerrarlo. Ya puedo seleccionarla, ¿no? Si estamos ya con... Si elegimos, digamos, estas opciones, ¿no? Si está todo bien, digamos, todo correctamente. Fíjense que ya me trae el tipo que elegimos, la configuración que le dimos hace más de ocho días porque es la cantidad de días que elegimos nosotros, el saldo mayor A no le pusimos nada porque era en cero y el nombre, la alerta, ya me lo trae automáticamente. Por eso es que esto no hace falta completarlo. En realidad lo podemos completar si queremos, pero por defecto ya me trae un nombre. Por eso es que en principio podemos seleccionar solamente el tipo y dejar eso para que se complete solo. Entonces, una vez que elegimos el tipo de alerta, indicamos al sistema cómo queremos que nos avise. Si queremos que envíe un correo o si queremos que envíe un mensaje de texto o si queremos que cree una alerta, ¿no? Tenemos varias posibilidades. Si nosotros decimos, por ejemplo, que queremos que envíe un correo, elegimos la opción, ¿no? Decimos si queremos que se enlace el correo o que no se enlace, ¿no? Depende de cómo queramos trabajarlo. Si queremos que se envíe un correo, tenemos que elegir cuál es la cuenta de correo con la que se va a enviar ese mensaje, ¿no? Por eso es que tenemos que tener configurada una cuenta de correo, al menos una, para poder invitarle a ese tema cuál es la que va a utilizar para enviar ese correo, ¿no? Yo estoy conectado con el usuario de Jorge, entonces me trae la cuenta de, digamos, de correo de ese usuario, la puedo seleccionar. Si tengo más de una, puedo elegir cualquiera de todas ellas, en este caso, una sola. Tengo el asunto del correo, este es el asunto, digamos, que ya me trae por defecto y que lo podemos cambiar si queremos también, pero ya por defecto me trae un asunto. Podemos también seleccionar algún reporte, porque puede ser que, además de que queremos que el sistema nos avise esto o queremos que le avise al usuario o los clientes, o depende, digamos, de la alerta, a lo mejor tenemos algún tipo de reporte para ver esa información. Entonces podemos elegir el reporte y que se envíe ese formato en particular, ¿no? Va a depender siempre de cada caso. Y el formato, bueno, elegimos, ¿no? Si es en PDF, en RTS, en Excel, en Word, en HTML, en texto, ya tenemos varios disponibles. Si queremos que se envíe solamente el reporte, ¿no? En el caso de que a lo mejor le queremos enviar las facturas que se envían a los clientes, pero como se envíe solamente la factura y nada más, podemos enviar solamente el reporte. Y elegimos, ¿no? Bueno, si es un correo, si a lo mejor es un mensaje de texto, podemos también leer esta opción y decir también que es enlace. Y acá hay que tener en cuenta lo siguiente. Si queremos que se envíen mensajes de texto, tenemos que tener configurada una cuenta de mensajes de texto. Esta cuenta, digamos, es una cuenta que se contrata aparte de táctica, esto, digamos, no lo brinda el sistema, pero fíjense que nosotros acá podemos dar de alta la cuenta y acá tenemos una página donde podemos contratar ese servicio, ¿no? ese es ese mes masivo .com.ar Entonces, si queremos trabajar con mensajes de texto, tenemos que tener configurada alguna cuenta de ese proveedor, digamos, para poder configurarla también en táctica y que desde el sistema podamos enviar mensajes de texto. En este caso, acerca de las facturas pendientes o vencidas, digamos, de las temas de otro día. Pero, bueno, hay que tener eso en cuenta, ¿no? Y también podemos seleccionar la posibilidad de que se generen alertas y los usuarios. Y esto de las alertas es muy similar a, bueno, a las alertas que trabajan en táctico, ¿no? Porque vamos a ver que, vamos a verlo, por ejemplo, con la empresa A, ¿no? Vamos a agregar alguna alerta. En las alertas tenemos esto, TNLog, tenemos recurrente, tenemos mostrar al iniciar, tenemos de tipo urgente. Básicamente, la diferencia, vamos a ponerle alguna en particular, vamos a dar de alta una de problemas de pago, ¿no? Lo vemos primero acá para ver después cómo se trabaja en táctica, digamos, ¿no? Directamente. Porque es lo mismo. Si le ponemos que la alerta es esta, ¿no? El tipo de log, si elegimos el usuario, vamos a ponerle, por ejemplo, porque, ¿no? lo que es el usuario con el que estoy conectado y aceptamos. Damos de alta esta alerta. Lo que va a pasar es que, cuando seleccionemos la empresa, ¿no? Yo elijo cualquier empresa, ¿no? Elijo empresa A, automáticamente me da la alerta. Problemas de pago y me lo está dando a mí porque estoy conectado con el usuario de corte, ¿no? Otro usuario que seleccione esa empresa no le va a dar ninguna alerta porque no estaba seleccionado. Pero cuando elegimos esa primera opción de tipo log, lo que va a hacer es mostrar la alerta una sola vez. La próxima vez que elegimos la empresa, fíjense que no me va a volver a darle el mensaje. ¿No? Digamos que lo hace una única vez, la primera vez que la seleccionamos. Esa alerta que dimos de alta puede ser también recurrente y en ese caso lo que va a pasar es que, ah, perdón, no está ante el usuario, vamos a ponerle corte de nuevo. Lo que va a pasar es que, digamos, me va a dar el mensaje cada vez que seleccione la empresa. Digamos que esto va a ser recurrente hasta que esa alerta se elimine o se modifique, ¿no? Pero digamos que cada vez que elija la empresa me va a dar ese mensaje. Esto va a ser recurrente, digamos, hasta que lo modifiquemos. Acá vamos a ver que tenemos, ¿no? Justamente una sola para alerta donde la podemos eliminar o la podemos modificar o tenemos esa posibilidad. También podría ser que elijamos esta tercera opción para que la muestra iniciara. Entonces, directamente cuando nos logueemos a táctica, ¿no? Vamos, por ejemplo, cierro sesión, ¿no? y me logueo con el usuario de Jorge, es el que tiene esa alerta. Fíjense que en ese momento ya me está dando la alerta. Problemas de pago, empresa A, alguna nota, puedo aceptar y ya me dio la alerta porque la configuramos para que sea al iniciar. Ahora, después con el disco no pasa nada. Volvemos acá a las alertas. Ah, perdón, al iniciar y después ya no aparecemos. Entonces, vamos a configurar otra de nuevo y puede ser también de tipo urgente porque a lo mejor yo esta alerta se la configuro a otro usuario, ¿no? Se la configuro, por ejemplo, vamos a poner acá a un usuario distinto, Ángel. Agregamos acá alguna nota. Si nosotros elegimos estas opciones, estas primeras que vemos acá, el usuario Ángel, en este caso, va a ver la alerta cuando seleccione la empresa, si es un blog o si es recurrente o cuando entre a táctica, ¿no? con inicio. A lo mejor el usuario ya está en táctica, ya está conectado, entonces esta opción en un momento no va a tener efecto a menos que salga y va a empezar. Si a lo mejor el usuario está conectado y además está trabajando en otra cosa, no está trabajando con empresas o a lo mejor no está trabajando con esta empresa en particular, no va a haber la alerta hasta que la seleccione, pero a lo mejor no la liste, a lo mejor está en otra cosa. Entonces, si le ponemos esta opción de urgente, el sistema le va a mostrar a Ángel esta alerta de todos modos, digamos, en aproximadamente en un minuto o menos tiempo, esté haciendo lo que está haciendo, a ese usuario le va a mostrar el alerta. Por eso, se llama de tipo urgente, porque independientemente de lo que está haciendo, el sistema se la va a mostrar igual de alerta, por más de que no seleccione la empresa. Bueno, esto de las alertas, cuando estamos configurando el estrategicón, es lo mismo, tenemos esta posibilidad de que se escondiera un log, de que sea recurrente, de que lo muestre de iniciar, de que sea urgente, para que se demuestre igual, está haciendo lo que está haciendo, por más que no liste la empresa, y acá también se agrega la posibilidad de que le complete una actividad, actividades de calendario. Pero esto tiene que ver, bueno, con esta posibilidad para este mismo, este tipo, este mismo alerta, digamos, y acá elegimos, digamos, si elegimos de tipo alerta, cuáles son los usuarios a los que creemos que avise el sistema, si tenemos los bloqueados o no, acá tenemos otra posibilidad, y lo configuramos con alerta. Y después acá, tenemos otra, otras más, otras opciones, digamos. Bueno, acá me faltó lo de la plantilla, esto que está acá, porque a lo mejor tenemos plantillas que nosotros ya configuramos para enviar correos con plantillas. Entonces, digamos, se va a enviar el correo avisándole al cliente que tiene una factura pendiente de cobro que ya está vencida, pero además, junto con ese comprobante se va a enviar esta plantilla, digamos, o la que sea, en realidad, ¿no? Donde se está avisando acerca de, justamente, ese motivo, de que tiene, o sea, facturas pendientes o la que corresponda, ¿no? Entonces, podemos elegir plantillas también para que se envíen junto con esos correos. Y la seleccionamos y ya, digamos, se van a enviar automáticamente o no ponemos ningún. Después, una vez que definimos, ¿no? cómo queremos que el sistema nos avise, ¿no? Si queremos que envíe un correo o queremos que envíe un mensaje de texto o crea algún tipo de alerta. Después indicamos, por ejemplo, en el caso de los correos, ¿a quién queremos que se le envíe el correo? Porque a lo mejor se va a enviar un correo, pero no a mí. Yo podría decirle que este correo creo que se le envíe a otra persona. ¿No? Puedo decirle, bueno, quiero que esté este correo y acá pongo usuario del sistema, ¿no? En este caso, porque a lo mejor es información que solamente nos importa a nuestra empresa, no es información para enviar a un tercero. Por eso es que acá va a depender siempre del tipo de alerta que estemos configurando a quién se la queremos enviar. ¿No? En este caso, decimos que es para usuario del sistema y queremos que el correo lo envíe a mi usuario, por ejemplo, Jorge, y que también lo envíe al administrador. Elegimos lo que nosotros queremos. Entonces, una vez que elegimos esos usuarios, digamos, esos contactos, lo que estamos definiendo es a quién se lo va a enviar. Acá decimos que se lo va a enviar a estos dos usuarios y acá decimos con qué cuenta de correo se va a enviar. Por eso es que tenemos que tener alguna configurada. Después indicamos si queremos que el correo se ejecute una vez por hora o dos veces por hora o tres o cinco veces por hora. ¿No? Acá definimos que es por hora o si es por días, una vez cada cinco días o una vez por mes, por ejemplo. Entonces ponemos una vez y acá ponemos digamos que es un mes. Acá definimos cada cuánto queremos que se envíe porque el envío digamos de estos mensajes, estas alertas, es automático. Digamos que no hace falta ni siquiera que estemos conectados en práctica. Lo único necesario es que la PC esté prendida y el correo se va a enviar igual. Entonces si definimos por hora podemos decirle que los días, digamos los fines de semana o los días no laborables, no los periodos, por ejemplo, que el correo no se envíe, que lo traslade. Y digamos, si estamos trabajando con hora podemos indicarle también que queremos que si es un horario no laboral, si es por ejemplo las 2 de la mañana, que no se envíe tampoco el correo. Ya si es días o meses, la opción de horas no se tiene en cuenta, pero si estamos en horas en caución va a estar validada. Entonces podemos decirlo, queremos que este correo se discute una vez cada 7 días, que los fines de semana y los días no laborables no lo envíe, no lo traslade. y después definimos cuándo queremos que empiece y hasta cuándo. Decimos, por ejemplo, queremos que empiece este envío de mensaje el día de hoy, vamos a decirle, no sé, a las 6 de la tarde y queremos que sea en forma indefinida, digamos, podemos no ponerle fecha de fin o a lo mejor que sea hasta el 31 de enero del 2014, también a las 6 de la tarde. ¿no? O lo que corresponde, en muchas de estas formas, este correo va a avisar acerca de facturas pendientes de cuadros que estén vencidas de hace más de 8 días, va a enviar un correo con esta cuenta, este correo se lo va a enviar a estos dos usuarios porque son los que seleccionamos, lo va a hacer una vez, o mejor dicho, bueno, una vez cada 7 días y lo va a hacer a partir de hoy hasta el 31 de diciembre, ¿no? O hasta en realidad, bueno, ah, bueno, perdón, el 31 de diciembre del 2014, ¿no? Hasta todo el año que viene. Y ya podemos aceptar. Entonces vamos a ver que todas las alertas que empecemos a dar de alta se van a empezar a, digamos, van a empezar a figurar en este listado. Entonces simplemente una vez que las configuramos, el sistema una vez cada tanto tiempo, dependiendo de cómo las configuremos, va a enviar ese correo. Que también podemos ejecutarlo antes, decimos, bueno, quiero ejecutarlo ahora, ¿no? Vamos a irse a esa opción y va a empezar a enviar los correos. Acá, por ejemplo, en la base demo, el usuario de mi store no tiene correos, ¿no? Por eso sacamos este mensaje, porque en realidad, como no tiene correos, no le podemos enviar nada. Pero, por ejemplo, para Jorge, el usuario con el que estoy conectado, como yo tengo correo configurado para este usuario, el correo lo puede enviar. Entonces fíjense que después, directamente, vamos a ver acá táctilas. En el módulo de correos, que yo ahora estoy logrando con el usuario de Jorge, voy a los elementos enviados, y fíjense que, acá tengo el último, bueno, este es el último que enviamos recién, este es el correo, digamos, que se le envía, en este caso a Jorge, porque es el usuario que nosotros seleccionamos, de todas las facturas que estén pendientes, y que además estén ya vencidas, ya hace más de ocho días, porque esa es la verdad que nosotros configuramos. Fíjense que lo que me trae es esa información. Si el día de mañana, o la semana que viene, que es cuando se va a volver a ejecutar, se cancelan facturas, bueno, el próximo correo que se envíe, esas facturas ya no van a figurar, porque ya no van a estar pendientes, sino que ya van a estar cobradas. O si el día de mañana, a lo mejor, no tengo ninguna factura, están todas cobradas, no tengo nada pendiente, directamente el correo no se va a enviar. Digamos, si no hay nada para enviar, no va a salir nada. Pero digamos que tenemos esa posibilidad, de empezar a coger alertas que pueden ser para avisos a los usuarios, a nosotros, digamos, o también, tenemos acá, vamos a darle a uno nuevo, estos que digamos que dicen que es para avisarle a los contactos, usuarios, o bueno, o a los clientes, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, volvemos a facturas, decimos para avisar a los clientes que tienen facturas que ya vencieron, no para nosotros, sino para que el cliente sepa, o para recordarle, o por el motivo que sea. Entonces, en vez de usuarios, decimos, bueno, es para clientes. Y acá definimos lo mismo, si queremos que sea para todas las facturas que hace más de tantos días que están vencidas, si tienen un saldo mayor a tanto, que sean de alguna razón social en particular, las muestras, o si queremos excluir a alguna empresa en particular, queremos que a alguna empresa no le envíe el correo, porque a lo mejor con esa empresa no tenemos un conflicto, en tal día está bien que estén pendientes, podemos escribir alguna en particular, y después también podemos ver a la vista previa para ver cuáles son los comprobantes, las facturas que estén pendientes y que ya estén vencidas. Cerramos y las seleccionamos, ya me trae el nombre, me indica también las características de esa alerta. Y acá volvemos a lo mismo, puedo enviar un correo, si quiero enviar el correo te voy a indicar cuál es la cuenta de correo con la que se van a enviar esos mensajes, si quiero que se enlacen o no, si quiero que se envíe una plantilla, si quiero enviar un reporte y el formato, un mensaje de test, una alerta, es todo lo mismo, pero en este caso fíjense que no tengo la posibilidad de indicar cuáles son los usuarios a los que se lo van a enviar, porque en este caso ya está detenido por la alerta. Justamente lo que va a pasar es que se le va a enviar un correo a esos clientes, a cada uno avisándole de cuáles son las facturas que tienen, digamos, pendientes de cobro y que estén vencidas de hace más de 7 días, porque lo comprobamos de esa forma. Y hacemos lo mismo, queremos que a lo mejor cada 7 días o una vez por mes o cada tantas horas, digamos, acá lo definimos, queremos que el sistema chequee cuáles son esos comprobantes y cada 7 días envía esos correos. Entonces podemos decirle, bueno, queremos que todos los lunes o todos los martes, depende de cuándo lo configuremos, el sistema chequee, digamos, esos comprobantes, cuáles son los que estén pendientes de hace más de tantos días y envía a los clientes un correo automáticamente avisándoles que tienen ese comprobante pendiente y que les muestre cuál es, justamente para que puedan regularizar su situación. La configuración después es la misma, lo único que cambiaría es que en este caso ya los contactos a los que se lo van a enviar ya están detenidos, porque son los contactos de esas facturas las que están vencidas. En este caso, fíjense que yo ahora podría decirle que, vamos a decirle que, lo mismo, que se ejecute el día de hoy, vamos a poner hasta el 31 de enero del 2014, en algún horario en particular, le decimos a las 10 de la mañana, por ejemplo, del día de hoy a las 10 de la mañana ya pasaron, ya es más tarde, pero no importa, podemos aceptar y una vez que ya está creado, directamente, botón derecho y lo ejecutamos ahora. Digamos que no pasa nada si estamos dándole a darte una alerta para que se escuche más temprano, no hace falta esperar una semana, sino que podemos directamente ejecutarlo ahora y comienza un proceso y en este caso no va a ser un correo que se nos envía a nosotros acerca de todos los comprobantes, sino que en este caso va a ser un correo para cada cliente, justamente porque elegimos ese tipo de alerta. Fíjense que tengo un correo que se envía a un cliente, después tengo un correo que se envía a otro o un correo que se envía a otro más. En este caso van a ser muchos correos, a diferencia del caso anterior porque es para los clientes. Por ejemplo, los elementos de enviado van a empezar a ir figurando, fíjense acá arriba este que habíamos enviado, el correo que se le envía a este cliente, el correo que se le envía a este otro, a este otro, y en este caso se envía solamente esto porque no elegimos ninguna plantilla, no elegimos ningún reporte, pero podríamos elegir plantilla para que se envíe, digamos, por ejemplo, este correo, avisándole que tiene esta factura, pero además con una plantilla, ¿no? Por ejemplo, acá de Jorge, si no me equivoco, tengo alguna, acá, que se envíe, por ejemplo, ese correo pero con esta plantilla, que diría que a lo mejor se solicita que se envíe el comprobante del pago de la factura que se apunta, ¿no? un ejemplo, pero para que el correo no se envíe solo con ese comprobante, sino que además tenga un texto avisándole, ¿no? Que se está enviando justamente una copia de esa factura que está pendiente. Por eso es que podemos combinar, ¿no? El uso de los correos que se van a enviar con las plantillas también. Y en este caso, bueno, comienza un proceso donde se va a generar un envío de correos para todos esos clientes. Vamos a ver que tenemos muchas alertas. Yo acá, bueno, lo cancelé antes de tiempo porque así ya lo podemos seguir con los demás. Y esto va a seguir de forma indefinida hasta que termine esa fecha, digamos, de finalización que le dimos o en todo caso hasta que nosotros queramos eliminarla o modificarla, ¿no? Porque estas consultas de estas alertas tranquilamente las podemos eliminar, las podemos modificar. Tenemos esa posibilidad, ¿no? Si queremos eliminarla directamente, botón derecho, la eliminamos y ya ese correo no se va a seguir enviando justamente porque lo estamos dando de abajo. Estamos borrando directamente de las que vamos configurando. O si dimos de alta a 1 y la queremos modificar también lo podemos hacer. Entonces, de esa forma se van configurando las alertas. Podemos indicar a quién se le va a enviar el correo, con qué cuenta, cada cuánto tiempo y queremos que el sistema nos avise y ya lo dejamos configurado para que el sistema lo haga automáticamente. Esto, digamos, por un lado es una de las cosas que tenemos disponible y que además tiene siempre la posibilidad de ingresar y ver las que están disponibles, empezar a configurar alertas nuevas, ver si están bien, la pueden modificar, digamos, esto lo pueden ir trabajando como quieran porque en realidad estas son alertas, digamos, que no les van a crear datos sintácticos. En todo caso, si configuraron una alerta que no estaba bien, la pueden modificar, la pueden eliminar y la hacen de nuevo. La información que tiene en el sistema se va a mantener como está, no van a cargar nada por alertas de Tatechicón y van a borrar nada tampoco. Lo que vamos a ver es que más allá de configurar estas alertas, tenemos una solapa también que es para importaciones y esto de las importaciones es porque este complemento lo que permite también es que se generen en forma automática importaciones de datos al sistema y para esto, digamos, en principio hay que entender cómo trabaja la importación. La importación de datos básicamente es la posibilidad de completar información en un Excel. Por ejemplo, este es un Excel de producto donde nosotros a lo mejor generamos la carga inicial, ponemos los códigos de producto, las descripciones, los precios, los tipos, descripción 2, descripción 3, las tasas de IVA, ingresamos toda la información y lo hacemos por un Excel. La importación también lo que permite es actualizar datos. Nosotros podemos cargar todos estos productos y el día de mañana decimos, bueno, el día de mañana este precio de venta cambió a lo mejor esto ahora está en 3.500 y este precio estaba en 12 ahora está en 15 a lo mejor los precios cambian entonces tenemos la posibilidad por otra importación de tomar este mismo archivo y actualizar datos de productos que ya estaban cargados. Esa actualización digamos que es por medio de otra importación la podemos hacer manualmente cuando queramos. Una vez por semana vamos al administrador de táctica vamos a los importadores y generamos esa importación de productos para actualizar los precios por ejemplo o para actualizar lo que sea. Bueno, la importación que para ver más detalles cómo trabajar con importaciones yo les recomendaría ver los cursos que a lo mejor todavía no vieron nada de eso porque no nos metemos tanto en lo que es la importación en sí en este curso sino que lo que vemos es que desde la estrategicom nosotros podemos por ejemplo generar una importación una vez y cuando estamos importando una de las cosas que tenemos por ejemplo vamos a a lo que es el importador de productos una de las posibilidades que tenemos acá por ejemplo tengo de productos vamos a suponer que estoy importando algo importando los productos nos falta la tabla ahí está bueno cuando estamos importando tenemos las relaciones código con código descripción con descripción vamos relacionando los campos y acá a la derecha tenemos estas relaciones vamos a remover todo una de las posibilidades que tenemos es de guardar ese sistema de relaciones para no tener que hacerlo siempre yo acá por ejemplo ya tengo un sistema guardado donde automáticamente me trae todas estas relaciones porque las guardamos en su momento ¿no? ese archivo si lo vemos acá es el archivo que se genera con esta extensión XML ¿no? pero bueno esto digamos se ve más que nada en los cursos de importación de datos lo importante es que si nosotros estamos importando datos y guardamos ese esquema de relaciones este archivo por ejemplo yo le puse este nombre ¿no? pero podría tener el nombre que nosotros queramos después en este complemento de Startup.com podemos directamente dar de alta una nueva digamos una nueva consulta digamos para importaciones en este caso y que también se haga en forma programada todos los lunes o todos los martes digamos entonces acá lo definimos cuando estamos dando de alta la consulta entonces de esa forma si nosotros por ejemplo tenemos una importación para actualizar los precios que lo hacemos bastante seguido a lo mejor es todas las semanas o todos los meses lo que podemos hacer desde esta herramienta por un lado es indicar cada cuánto queremos que se discute ¿no? y después lo único que haríamos nosotros es modificar el Excel vamos a poner nosotros bueno todos los días tenemos modificaciones en los precios entonces todos los días nosotros venimos y cambiamos el precio decimos bueno esto se fue a 7700 esto ahora está en 10100 y actualizamos el Excel lo que haría este proceso de importación es que cada tanto tiempo automáticamente el sistema va a tomar ese Excel y va a actualizar los precios que tenía en táctica ¿no? que son los que le modificamos en el Excel directamente eso lo haríamos directamente con esta con esta herramienta ¿no? tenemos esa posibilidad por eso es que lo que tendríamos que hacer es considerar una importación guardar el esquema de relaciones este archivo que está acá y es el que después vamos a utilizar en lo que es la consulta de importación el complemento de certificación más que nada viene por ese lado y bueno y la idea es esta ¿no? poder trabajar con estas herramientas lo que haría más que nada es poder generar algún tipo de alerta mensaje o importaciones que sean en forma automática donde digamos lo único que nosotros necesitaríamos es configurarlos una vez y además que la PC esté prendida ¿no? porque si nosotros lo programamos para que se discute todos los lunes y este lunes la PC está apagada no se vendrá ningún correo justamente porque no la PC digamos no tiene servicios funcionando ¿no? pero sería lo único necesario después si una vez que lo configuramos ya automáticamente no va a ser tanta necesidad ingresar a táctica para que el sistema envíe el correo ¿no? digamos eso se traerá esta herramienta básicamente bueno la idea del curso es ver cómo trabajar con la herramienta para que usen las alertas las importaciones no sé si bueno si hasta aquí hay alguna duda con lo que vimos o si quieren consultar básicamente con esto ya tendríamos dado lo que es este curso ¿no? de lo que es el complemento de la gestión hasta acá alguna duda algo de lo que vimos que quieren consultar bueno me decías por ejemplo Carlos en caso de cheques en cartera avisos por fecha de depósito hay que ver siempre los que tenés disponibles por ejemplo cheques en cartera digamos no recuerdo la memoria pero podemos verlo ahora se diría bueno por ejemplo vamos a a lo que es el complemento strategic com y damos de alta una alerta nueva entonces lo que tenemos que hacer es revisar y ver si tenemos algo disponible para lo que son los cheques o para lo que sea ¿no? y en todo caso si no está disponible lo que podemos hacer es trabajar con la consulta personalizada ¿no? y ver si podemos tenerlo manualmente ¿no? esa esa información para verla directamente en alguna en alguna alerta vamos a cerrarlo esta es la vamos a cerrar vamos a un segundito y volvemos a donde estábamos también ahí está bueno volvemos acá todos los programas táctica complemento strategic com me conecto con un usuario acá tengo estas dos vamos a buscar alguna nueva acá en los tipos por ejemplo yo tengo cheques disponibles para depositar o para depositar que están por vencer o cheques propios que están entregados pero que todavía no se depositaron por ejemplo para cheques bueno tenés estos disponibles y para cada uno por ejemplo tenés algunas opciones si por ejemplo los cheques disponibles para depositar podés ver todos los que tenés de alguna razón que sea en particular o de todas si no le tenés ninguna o todos los cheques que estén disponibles para depositar pero que estén por vencer en los próximos X días que estén por vencer en los próximos 10 días en los próximos 5 días en algunas opciones tenés la posibilidad de parametrizar ¿no? a cuántos días a qué cantidad depende de lo que estés configurando y siempre está la posibilidad de la vista previa para ver si tenés alguno o no a lo mejor bueno yo en esta base demo en los próximos 5 días no tengo nada no sé si tengo también o para adelante bueno acá en la demo no tengo pero en la vista previa ya podés ver si tenés cuando tenés en este momento antes de concluir el adverso o cheques propios que estén entregados pero que estén a depositar ¿no? que todavía no se hayan depositado si tenés alguno bueno en la vista previa lo podés ver y acá bueno empezar a revisar cuáles son los que tenés disponibles si a lo mejor no lo tenés disponible si querés algún tipo de mensaje que no lo ves en este listado una posibilidad tiene que estar acá consulta personalizada vamos acá a editar los filtros y la das de alta esto es un poco más complejo digamos y en todo caso si a lo mejor querés algo en particular y no sabes bien cómo se arman estos filtros podés consultarlos por Skype ¿no? con los técnicos para ver si te pueden dar una mano ¿no? porque esto es un poquito más complejo y a lo mejor puede ser que sea sencillo o puede ser que sea demasiado difícil ¿no? dependiendo de qué tipo de información se quiere dar pero digamos que si no ves esa alerta digamos en este listado directamente la podés dar de alta ¿no? digamos con esta consulta personalizada y después bueno otra cosita más que no en realidad nunca llegamos a ver esto de de las importaciones ¿no? cuando ingresamos en esta solapa de importaciones ¿no? para que la importación sea automática digamos acá lo que hacemos es indicar el tipo de importación es decir si lo que se va a importar son productos o son empresas o son contactos ¿no? lo definimos acá y elegimos cuál es el archivo de XML ¿no? este mismo que se había mencionado antes le damos algún nombre le damos algún nombre vamos a poner la actualización de productos y definimos lo mismo que antes que se ejecute una vez por día una vez por hora una vez por mes una vez cada siete días por ejemplo que los fines de semana no se ejecute nada que lo traslade y que empiece hoy por ejemplo hasta vamos a ponerle 2014 hasta el 31 de diciembre de 2014 un año más que empiece hoy entre el horario y que termine el horario también esto es muy similar digamos lo que haría digamos lo que estaría pasando ahora es que cada siete días el sistema va a generar una importación tomando ese archivo que nosotros utilizamos ¿no? la importación acá de este bueno en este caso el que tengo en este lugar ¿no? y automáticamente el sistema todos los bueno una vez cada siete días va a tomar este archivo y va a importar los datos que nosotros hayamos relacionado ¿no? si son los precios o importar solamente los precios entonces hay que tener en cuenta que si uno digamos nosotros si configuramos este tipo de importación por estrategicón no tenemos que cambiarle el nombre al archivo no tenemos que cambiar las columnas de lugar porque se va a tomar el archivo tal cual lo hayamos configurado lo que sí podemos hacer es cambiar la información que contiene ¿no? cambiar los precios cambiar digamos lo que nosotros esperamos para que el sistema automáticamente cuando vuelva a estar esa importación tome los precios y los actualice ¿no? o depende de lo que estemos importando pueden ser precios pueden ser empresas depende bueno del tipo de importación que queremos manjar por lo que es el estrategicón me decías bueno Carlos si con este método podés cambiar los códigos digamos los códigos de los productos son siempre fijos digamos no se pueden modificar en todo caso se pueden bloquear ¿no? si corresponde entonces podrías tener por ejemplo una columna cómo la configurás no sé por ejemplo para indicar si el producto está bloqueado o no el día de mañana si está bloqueado lo pones que sí ¿no? de realidad es con 0 y 1 si no me equivoco y la importación te está actualizando eso ¿no? si el producto está bloqueado o no está bloqueado ¿no? si lo configurás de esa forma pero la idea es que ese proceso de importación digamos que se configura por el estrategicón lo que haría es automáticamente tomar todas las semanas o todos los días o todas las horas digamos dependiendo de cómo lo configuramos la información que contiene las relaciones que hagamos hecho y va a actualizar los datos que le cargamos al Excel entonces de esa forma lo único que haríamos nosotros en la semana es actualizar el Excel los datos que tiene actualizar los precios y automáticamente todos los lunes o todos los martes o todos los miércoles o bueno depende de cómo lo configuramos el sistema va a tomar esa información y la va a actualizar en táctico lo único que tendríamos que hacer es trabajar en el Excel nada más que eso después el sistema la importación la va a hacer automáticamente por eso digamos es que tenemos esas dos posibilidades ¿no? de importar o de generar lo que son las alertas de CARTIDICOM pero bueno todo esto digamos que lo pueden ir probando más que nada lo que son las alertas porque las alertas en sí no les van a cargar ningún dato en el sistema eso es simplemente mensajes que pueden después modificar en todo caso ¿no? sino también o los pueden eliminar bueno estos Excel me decía hacerlos cómo conseguirlos son los Excel vemos que tienen disponibles para para lo que son las importaciones de datos ¿no? para los ejércitos de empresas de contactos de productos son los Excel y generalmente ya les damos cuando se instala táctico ¿no? para que vayan completando de todos modos si no tenés por ejemplo algún Excel de empresas de contactos de productos uno en particular lo podés pedir por Skype a alguno de los técnicos ¿no? y te pasamos el Excel que vos necesites para que estén los temas disponibles y después utilizás ese mismo archivo ya para lo que es la importación ¿no? por el certificado o la importación que harías en forma particular es decir si a vos te falta alguno de esos archivos para importar empresas para importar contactos productos o lo que sea directamente lo podés por Skype y te lo pasamos probablemente ya lo tengas pero de todos modos si no lo tenés nos avizás y lo pasamos vemos que eso no habría ningún problema es más que nada digamos para actualizar datos la recordación porque es una importación que se va a hacer digamos si la das de alta como un alerta digamos como una bueno desde el estrategicón digamos lo que va a hacer el sistema es cada tanto tiempo tomar este archivo y volver a importarlo ¿no? por eso es que más que nada más que para crear datos nuevos sería para actualizar datos ¿no? en el caso de los precios sería lo más lo que a lo mejor más utilizaría ¿no? porque justamente una de las cosas que más se actualizan son los precios o puede ser otra cosa ¿no? pero en este caso no estarías creando todas las semanas de productos porque ya se crean una vez lo que harías todas las semanas es actualizar datos que ya tienen bueno y me decías también si vos querés un Excel por ejemplo de los productos que vos ya tenés bueno en este caso podrías ingresar a Táctica que vas por ejemplo a la matriz de productos ¿no? acá listás todos los productos botón derecho y lo exportás ¿no? el listado o la selección actual pero la selección actual sería el que está seleccionado ¿no? en este caso serían todos los productos el listado completo decimos que es a un Excel y eso automáticamente ya te lleva a un Excel el listado de todos los productos que bueno lo puedes exportar acá o bueno donde tengas opciones para exportar puedes hacer lo mismo pero de esa forma ya tenés un Excel con los códigos ¿no? no va a hacer falta volver a a cargar todos los códigos uno por uno anualicamente vos acá se los vas a tener vamos a ponerle acá el alto un alto determinado ahí está por ejemplo ahí está si se me trae la misma la misma distancia pero bueno por ejemplo de esta forma ya tenés columnas con código no va a hacer falta agregar nada más ¿no? digamos a vos ya aquí tenés acá unos precios y lo vas actualizando desde el lugar pero digamos que si querés obtener esos códigos directamente los exportás de táctica digamos ahí está perdón ahí no sé si estaban viendo pero este es el Excel estos son los códigos bueno todo esto lo que se exportó del sistema digamos acá están los precios como puedes modificar pero bueno la idea es esa ¿no? que además de lanzar alertas podés trabajar con Estrategicom con lo que son las importaciones en forma automática ya tenemos esas dos posibilidades y esto cada uno de los usuarios puede digamos configurar sus propias alertas y también hay que tener en cuenta que lo que es el complemento Estrategicom se puede por permisos inhabilitar a un usuario porque a lo mejor no queremos que cualquier usuario tenga acceso a poder configurar alertas ¿no? entonces podemos ingresar lo que son los permisos ¿no? a los roles vamos a los permisos del rol que corresponda y fíjense que en la carpeta de otros que está acá tenemos al final de todo estos permisos para lo que es el Estrategicom ¿no? si nosotros queremos que ese usuario no directamente no no pueda trabajar con estas alertas le podemos quitar los permisos directamente bueno tampoco puede haber las alertas realmente digamos le sacamos los permisos y no va a tener posibilidad de ver o poder trabajar con lo que es el Estrategicom por eso es que bueno los permisos también se puede limitar para que no cualquiera tenga acceso y me decías bueno si cambias un código si no te lo actualizan en realidad los códigos hay que tener en cuenta que no se pueden modificar por eso es que no no te lo podría actualizar en todo caso te podría crear uno nuevo los códigos digamos en táctica no se pueden actualizar porque en realidad no se pueden modificar se pueden darle alta y se pueden eliminar pero solamente si nunca se usaron si vos diste de alta un producto y nunca lo usaste digamos para nada lo creaste y nada más y estaba mal lo podés eliminar pero si ya lo presupuestaste o ya lo facturaste o tenés un comprobante en todo caso lo que se puede hacer es bloquearlo pero digamos que la numeración de los códigos no se pueden modificar digamos que los códigos de los productos en todo caso se pueden bloquear o eliminar ¿no? si nunca se usaron ¿está bien? no sé si ahí venimos bien con lo que estábamos viendo si tenemos alguna otra duda bueno entonces con esto ya podríamos dar por finalizado este curso y bueno que tengan buen fin de semana hasta luego nos vemos chau